Esa tiene den, mire que tiene un dencerradito, eso también me ayuda mal porque este dencerradito, pues si usted se aborra, está en esquina, esta calle está en esquina. Ahí mismo si quiere salir para afuera a sentarse. Mire, esa cunere, a una cuadrita de esa calle que está mandando el carro ahí, está la entrada, está un terreno del aeropuerto, o sea, no es el aeropuerto, es un terreno del aeropuerto internacional de aquí. Estos son tres cuartos, dos baños, dos garajes, 114 mil dólares. Tiene den, mire, tiene una den. Esa calle, y está en esquina de terracita, mire, esa calle, a una cuadra de esa esquina de ahí, está el terreno del aeropuerto internacional, pero el aeropuerto internacional está aquí para 30 minutos más o menos. Son casas altas, con robo alto. ¿Tú? 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 No, todas las casas aquí están a 15 minutos.